Este viernes 29 de julio, todos los caminos conducen al 39 Barrel Pump, White New Jersey. Todo está listo, tres equipos se debaten una copa. Desde Santiago, República Dominicana, los clonistas deportivos. Desde Altamira, los amigos del túnel, encabezado por el ex lanzador de Grandes Ligas, Bartolo Colón. Y en Estados Unidos, UNAIRE, equipo que representa a la Iglesia Vida Amor Cristiano. Es gratis, ven y apoya a tu equipo favorito, trae tu familia. Se enfrentan Puerto Plata, Santiago y Estados Unidos. Invitan Iglesia Vida, Canal América y Galacia TV en República Dominicana. Transmisión en vivo este viernes 29 de julio a partir de las 6 de la tarde por Canal América. Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana. Pero es palo y palo para el mundo.